Si somos una persona que hemos venido haciendo lo que hace todo el mundo, que es comer mal, no entrenar, cuando nos ponemos serios, sobre todo con la dieta, porque es lo que cuando tenemos salidas sociales más la gente detecta y ve, porque al final si nosotros nos vamos al gimnasio, pues a lo mejor mucha gente no se entera, aunque también están los típicos comentarios de, hoy que es fiesta también vas a ir a entrenar, o ni el sábado descansas, pero vaya, lo que más nos suele pasar es que tenemos eventos sociales donde hay comida, comida malsana, porque esta sociedad es así, y la gente se da cuenta de que no comemos ciertas cosas, o a lo mejor incluso nos podemos traer un tupper perfectamente, y nos boicotean. Nos tenemos que aguantar comentarios, y come de eso, y disfruta mujer, y no sé qué, porque la gente en general, si solo hace falta echar un vistazo a nuestro alrededor, ¿cómo está la gente? Mal, la gente está fatal, está fatal de salud, sobre todo, o sea, está normalizado, que porque tengas cierta edad, te llenes de pastillas. Está fatal de salud, está fatal físicamente, y está fatal, bueno, ya tiene una parte en sus objetivos en la vida, porque la sociedad que vivimos, y la gente, es mediocre, y sigue el rebaño, y no tiene objetivos por los que luchar, y salir un poco de su zona de confort, pues entonces les cuesta entender que haya gente que sí los tengamos, y que, pues hagamos cosas diferentes, cambiemos nuestra actitud para conseguir ciertas cosas. Entonces, a partir de ahí, es decisión nuestra, nosotros podemos salir un día a una barbacoa, a comer fuera, lo que sea, y decidir que nos relajamos, nos olvidamos de la dieta, de nuestro objetivo, ponemos un paréntesis, y comemos lo que sea. Pero también podemos decidir, y está nuestro derecho, seguir haciendo nuestra vida social igual, no perdernos nada, pero que esto no influya negativamente en nuestro objetivo, y podemos ir a una comida con gente, y comer lo que nosotros decidamos. Entonces, nadie nos va a tapar la nariz, y cuando abramos la boca, nos va a meter comida en la boca. Lo que tenemos que aguantar es el bla, 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 bla. Entonces, tenemos que hacer, al principio, sobre todo, un poco de labor educativa. Tenemos varias opciones. Yo empezaría por explicarlo, pero explicarlo sin pedir disculpas ni nada, simplemente para que lo sepan, y aprovechando para pedir respeto. Pero así mismo, con esta palabra, porque si no la gente, si solo le dices, no, es que ahora quiero adelgazar y no sé qué, la gente no lo pilla, sigue con el ñiqui, ñiqui, ñiqui. Sin embargo, si le dices, se lo explicas, pues mira, yo decido tal, 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 y para conseguirlo necesito hacer eso, y es lo que yo quiero hacer en este momento. Así que, te pido por favor, que me respetes. Pues ahí ya, a lo mejor ponemos un poco más de, bueno, pues a ver, ¿no? A lo mejor nos respetan. También os digo, esto es al principio. Yo también he pasado por aquí, y llega un punto que ya te dejan por imposible. Saben que tú haces esas cosas, y te dejan en paz. Siempre vas a ir con gente nueva que no te conoce, y que te vas a tener que escuchar lo mismo, pero bueno, así que yo os animo desde aquí. Así, no cedáis, no hagáis nada que no queréis hacer. Repito, si vosotros decidís hacerlo, bien. Pero no comáis lo que no queréis comer, porque os dejen tranquilos. Porque entonces estáis apartando vuestros sueños para cumplir los sueños o los deseos de otras personas. Cuando a estas personas les da igual el vuestro, interferir en él. ¿Vale? Cada cual va con su vida, y cuando luego no consigáis vuestro objetivo, esta persona que os ha presionado para que comáis lo que no debéis o lo que sea, no os va a solucionar nada, ni le vais a pedir explicaciones. Así que recordad que vosotros sois responsables de vuestras decisiones, de vuestros actos y de vuestra vida.